Bien, estamos de vuelta en las noticias, ¿te acuerdas del dólar que estuvo cerca de los, o superó incluso los mil pesos? Bueno, ahora está en torno a los 800 pesos y Brasil es uno de los países que se posiciona como uno de los destinos favoritos para los chilenos gracias a un tipo de cambio favorable. Claro, ¿cómo sacarle provecho a los dólares y vacación en Brasil? Todo eso lo vemos en la siguiente nota. Con esta música obviamente ya se le viene a la cabeza el país que gracias a su gente, la comida, los paisajes y por sobre todo sus playas, se ha convertido en el destino favorito de muchos para vacacionar. Brasil hoy por hoy no solo ofrece atractivos turísticos, sino que también conveniencia económica gracias a la baja del dólar. Nos conviene mucho más económico en alimentación, en vestuario no, en electrónica tampoco, pero alimentación es como lo mejor. Cercano a Camboriú, eso te digo, primera línea de playa, es decir, tomarse el cafecito viendo el mar, aquí es muy caro, y el mar helado, entonces yo creo que vale la pena. Ya sea un café o una caipiriña, es claro que el interés por ir a Brasil se siente y esto queda reflejado en las casas de cambio, donde muchas son las personas que tienen la duda de si conviene llevar dólares o reales brasileños. Pues bueno, aquí haremos un ejercicio práctico. Si yo por ejemplo tengo 100 dólares americanos que tienen un valor actualmente, o por lo menos hasta esta hora de... 820 pesos, serían 82 mil pesos chilenos. Estos 82 mil pesos chilenos, en este minuto, si yo se los ofrezco en reales que la tasa está a 185, recibirías 443 reales. Es decir, 443 reales que usted tendría directamente para gastar apenas ponga un pie en el país carioca. Ricardo y Jairo, uno desde Bucios y el otro desde Ríos, evalúan de manera positiva los atractivos brasileños donde efectivamente se puede ahorrar dinero. Estaba mucho más económico de lo que nosotros esperábamos, la verdad que ha sido una grata sorpresa porque no hemos podido hacer muchas más cosas de lo que teníamos pensado hacer inicialmente. Todo lo que es comprar acá en Río Janeiro ya sale más a cuenta al momento del cambio. Y eso, yo creo que es la comida, el tema de las caipiriñas, los paseos turísticos, al momento de ir a las fiestas también. Volvamos a Chile, porque también hay quienes optan por aprovechar la caída que está teniendo el dólar y llevar esos billetes para cambiarlo ya en territorio brasileño. Y tomando el mismo monto, el resultado del ejercicio es el siguiente. Adicionalmente, si yo considero estos mismos 100 dólares americanos y considerando la tasa de Bloomberg, que en este minuto está a 4,9927, yo recibiría en Brasil 499 reales y llevo los 100 dólares. Versus los 443, por supuesto nos conviene entonces llevar el dólar americano. Sigue siendo más conveniente debido a que está mucho más apreciado el peso chileno. La diferencia son 56 reales y dependerá de usted si prefiere cambiarlos allá o viajar con la divisa brasileña desde Chile. Ese fue el caso de Patricio, quien compró la moneda carioca directamente desde nuestro país. Perdí un poco, pero en realidad el tiempo que gané llegando al lugar de destino, en realidad eso tiene más valor y se compensa. Así es. Entonces, generalmente en el aeropuerto te castigan de la moneda local. Así que, por tanto, entre gastar tiempo e ir de la ciudad a buscar una casa de cambio, mejor ir preparado desde acá. ¿Y cuánto podría costarnos un almuerzo en pleno Río de Janeiro? Almuerzo bufet, tipo en el centro de Copacabana, por ejemplo, en un lugar puedes comer desde los 25 reales, ya prácticamente que serían menos de 5 mil pesos.